Raja hasta la muerte hoy de Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreé a sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Paneó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Gime como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto, si el batú te afogaste Te espere en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Ey, que bien lo tanto Hey Hey Lalo vatáme a muerte baby Yo hago alejando Con Manuel El re lo dentro para los crea Ahí lo maneja a ti Kali Callaway Tú es entertainment con la sensei Dándole mente Tenemos toda la noche Pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te... Oh, yeah, yeah Alex Raúl Oh, yeah, yeah Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le van a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes